Ventajas de tener casa sola Si señor Regla número 1 Si vas a salir de tu casa no seas menso y llévate llaves Eso no te esperas a que llegue un familiar y te vea ahí sentado como boboso En fin, continuemos Puedes echar la flojera en tu casa donde sea, cuando quieras, donde quieras Sin que nadie te moleste Ah caray, ¿por qué parpadea la cámara? Si yo no estoy haciendo nada Puedes barrer sin la molestia de que alguien pase por enfrente Incluso practicar malabares, trucos, sin el riesgo de pegarle a nadie Además nadie te podrá decir nada Puedes ver lo que tú quieras en la televisión O en algún otro dispositivo Ahora, ¿qué hay de dos opciones? Subir el volumen a tope para hacer que haces a tu manera E incluso fingir que tienes pareja Mamá, el lechón, pende... Never gonna dance again Guilty, fide, car... O amigos O subir hasta el tope el volumen y enseñarle cultura a los vecinos Puedes comerte el queso Oaxaca y nadie se va a dar cuenta Nada más que tengas un fantasma en tu casa Puedes practicar acrobacias y volver a tu infancia O torcerte la cabeza en modo cucarachita Pero es cierto, las mamás no solo se preocupaban por los muebles Estoy bien, estoy bien Puedes jugar al Titanic A los piratas o ser Peter Pan, ¿por qué no? Nomás aterrícenle bien Puedes irte a chillar bien a gusto en cualquier esquina sin miedo a que te vean ¿Quién quiere trampolín cuando tienes camas para aventarte, saltar y divertirte sin que nadie te diga nada? Hasta tienes para escoger y aventarte como quieras Que esto no se preste para malas interpretaciones ¿Puedes hablar solo y reír con el peluche? El trabajo está en creer que nos escucha Puedes ir al baño bien Agustín de Iturbide sin cerrar la puerta ¿Quién te va a ver? ¿El fantasma? Pues no Puedes dormirte cuanto quieras Contarle chistes a Jesucristo y que se rían Tomarte selfies como se te den gana O jugar con el juguetito de la bendición Esto en casos críticos de aburrimiento Creo que espanta más que ver a tu abuelito en calzones También reflexiona si te das cuenta que tener compañía no es tan malo después del trabajo ¡Cipa! ¡Cipa! Gracias por ver el video.